En primer lugar, un agradecimiento inmenso a las autoridades de YPF, a su presidente Miguel Gutiérrez, a todo el equipo que ha trabajado aquí. Este edificio fue un trabajo que realizaron los legisladores de la legislatura anterior cuando votaron la prórroga de las concesiones de algunas áreas para YPF y bajo el concepto de responsabilidad social empresaria que tiene la compañía accedieron a realizar este edificio. Caminamos con su presidente, lo recorrimos, tuvimos la oportunidad de verlo en obra. Una muy buena calidad constructiva, no tuvimos ningún inconveniente con ellos en el transcurso de la obra. Hoy se produce la entrega formal, decidimos realizar la entrega al hogar de vía dada las malas condiciones en que se encontraba el establecimiento anterior donde concurren alrededor de 70 vuelos, donde nos quedaba chico porque hay muchos anotados que no damos con la capacidad para poder atenderlos hoy. Aquí también contamos con un espacio administrativo, con consultorios médicos, con enfermería, con una cocina muy linda y bueno, con instalaciones que son cómodas, con baños que son adaptados. Para nosotros como empresa de energía tiene un significado muy especial poder colaborar en Tierra del Fuego, donde llevamos nuestras actividades con los abuelos y con los mayores que tengan un lugar lindo para disfrutar, para compartir. Eso para YPF es muy importante. La idea es colaborar con la gobernadora en la provincia, con todo lo que pueda ser necesario, además de la actividad que llevamos adelante, que es el combustible, el gas y los yacimientos. ¿Cierto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!